Algunas personas detenidas, se espera al menos cuatro responsables más de este acto reprobable allá en Monterrey la semana pasada. Tienen más información, quizás sea porque no hay muchas cosas que le falten por ver en la política mexicana o porque su posición en las encuestas lo obliga a adoptar posturas más heterodoxas que la de muchos de sus correligionarios, pero Manlio Fabio Meltrones no se infla fácilmente con fervor partidista. Si el PRI lleva una enorme ventaja a los demás partidos en las preferencias electorales, es sólo porque la mayoría de los ciudadanos piensan que nosotros podríamos resultar mejores que los actuales, aunque no sepan a dónde los vamos a llevar, admite el líder de los senadores tricolores y a un presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta. En entrevista con Excélsior, Beltrones sostiene que los problemas de gobernabilidad del país no se resolverán simplemente porque el PRI sustituya al PAN en la presidencia en el año 2012, sino cuando se hagan las reformas que den lugar a gobiernos de coalición en torno de políticas públicas convenientes. De no realizarse estos cambios constitucionales, afirma el también exgobernador de Sonora y exsubsecretario de Gobernación, el país vivirá una situación similar a la de hoy, incluso agravada, y seis años más de resultados mediocres. Esta es la opinión del senador Manlio Fabio Beltrón. Más información nacional, Greg, no teme al lavado de dinero, el ex Edil de Cancún rechaza opinar si hubo persecución en su caso. Agradece a Marisela Morales el apoyo para permitirle ofrecer pruebas sobre su inocencia. Gregorio Sánchez Martínez, cliente municipal de Cancún, prefirió no opinar si en su caso hubo persecución política, pues consideró que eso lo deben decidir los mexicanos. No voy a acusar a nadie, ni voy a acusar que mi caso ha sido una persecución, simplemente se lo dejo al criterio de todos y cada uno de los mexicanos. Ellos serán los que juzguen y los que opinen, expuso. Liberado de la restricción judicial que le impedía abandonar el Valle de México, el excandidato de gobernadora de Quintana Roo, fue el partido de la Revolución Democrática, regresó ayer a Cancún, entrevistado en el aeropuerto capitalino, antes de abordar el avión que lo llevaría a ese centro turístico, aseguró no tener la investigación por lavado de dinero que integra en su contra. Acompañado de sus hijos y sus abogados, reiteró su inocencia, ya firmó todos los señalamientos en su contra son falsedades, con las que sus acusadores engañaron a las autoridades. Bueno, y esta mañana dos unidades del tren ligero de la Ciudad de México, chocaron en la estación Huichapán, perímetro de Xochimilco. El último reporte de protección civil del gobierno capitalino indica que hasta ahora hay 44 personas lesionadas, solo una de ellas de gravedad. La Dirección de Servicios de Transporte Eléctrico del Distrito Federal indicó que el choque se dio entre las unidades M2-027 y M1-031 al aproximarse a la estación en Huichapán por causas aún indeterminadas. Uno de los trenes, el 031, embistió al otro por la parte trasera y uno de los dos se habría descarrilado. El secretario de Protección Civil, Elías Miguel Moreno, señaló que el chofer de la unidad que se impactó es la única persona herida de gravedad y que fue trasladada en helicóptero al hospital del Joco. En entrevista indicó que de las otras personas heridas, las más delicadas es un menor que resultó con fractura expuesta de activia. Descartó que haya víctimas fatales. Las unidades iban a su máxima capacidad, según informes, por lo que no se descarta que la cifra de lesionados aumente. El servicio del tren ligero fue suspendido y se espera que se reanude a partir de las 10 horas del día de hoy. Una de esas historias de película donde tienen que detener el tren, aunque se tiene porque va a chocar contra otro, ¿no? Que es gracia, afortunadamente, solo hay una persona malherida, se puede decir así, herida de gravedad, el mismo chofer. En más información, ahora de carácter internacional, la tormenta Irene sale de Estados Unidos y deja un saldo de 40 muertos. Inundaciones históricas y millones de personas sin electricidad también se sumaron a lo que dejó Irene a lo largo de la costa este, tras su devastador paso de dos días. Las muertes se produjeron por caídas de árboles, accidentes de tránsito, cuando personas fueron arrastradas por las inundaciones en 11 estados del este de Estados Unidos. Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Virginia, Nueva Jersey, Connecticut, Florida, Delaware, Vermont, Maryland y Massachusetts. Además, Irene, habría provocado daños por más de 7 mil millones de dólares, según Ekecat, Inc., una firma dedicada a evaluar catástrofes, con sede en Oakland, California. En comparación, el huracán Katrina, que inundó una gran parte de Nueva Orleans en 2005, provocó daños por más de 70 mil millones de dólares. Vuelven a la normalidad, dicen en la ciudad de Nueva York que salió casi ilesa del huracán degradado a tormenta justo a sus puertas. La situación se normalizaba ayer y el transporte público reinició actividades, mientras que los tres aeropuertos de la ciudad comenzaron a recibir vuelos. Bien, más información de carácter internacional. El hasta ahora titular de finanzas de Japón, Yoshihiko Noda, asumió hoy el cargo de primer ministro con el desafío de completar la reconstrucción del país tras el problema suscitado el 11 de marzo, cerrar la crisis nuclear y enderezar la compleja situación económica de Japón. Noda de 54 años llega al poder en sustitución de Naoto Kan, que hoy hizo efectiva una dimisión prometida hace más de tres meses, cuando asediado por las críticas aseguró que renunciaría tras encauzar la recuperación de la zona devastada en el norte del país. El gobierno de Kan dimitió en masa esta mañana para permitir el nombramiento de Noda en la Cámara Baja Nipona, controlada por el gobierno del Partido Democrático y decisiva a la hora de designar al primer ministro. El ex primer ministro de finanzas asume el cargo con una visión política continuista de la estela que marcó Kan, quien por su parte expresó su confianza en que su sucesor consiga aplicar las reformas fiscales y la de seguridad social diseñada por su gobierno. Más información internacional, en medio de la incertidumbre nace un nieto de Muammar Gaddafi. Mientras Muammar Gaddafi se esconde de los rebeldes y las fuerzas occidentales, su hija Aisha dio a luz a una niña un día después de haber arribado a Argelia para refugiarse de las revueltas que tienen al régimen de su padre a un pase del derrumbe. Aisha dio a luz esta mañana temprano, tuvo una pequeña, la madre y la hija están bien de salud, informó una fuente gubernamental a Argelia. La niña fue bautizada con el nombre de Safía, nombre de la abuela paterna que se haya presente, informaron fuentes del diario Enamar. En Aar, perdón. Aisha considera a la Claudia Schiffer africana junto a sus hermanos Aníbal y Mohamed, así como su madre Safía, fueron autorizados a entrar a Argelia por razones estrictamente humanitarias, anunciaron las autoridades argelinas que comunicaron la medida a los rebeldes libios y a la ONU. En principio la rebelión libia pidió a Argel que entregara a Libia a estas familias de Gaddafi para que sean juzgados. Bien, en más información de un tío del presidente Barack Obama fue acusado en Massachusetts de conducir en estado de ebriedad y está bajo custodia de funcionarios de inmigración. Oñago Obama fue arrestado la semana pasada en Framingham después de que la policía reportó que estuvo a punto de ocasionar un choque con una patrulla policial. Los agentes señalaron que cuando se le preguntó si quería hacer una llamada telefónica, el señor Obama dijo, creo que llamaré a la Casa Blanca. Un vocero de la fiscal de inmigración de Cleveland, Margaret Wong, quien lo representa, confirmó que el hombre de 67 años de edad es tío del presidente. Este, Oñago Obama es hermano de Iseituno, Oñago, tía de quien el año pasado obtuvo el derecho de permanecer en Estados Unidos después de haber estado bajo una orden de deportación. La policía dijo que el tío del presidente es originario de Kenia y está bajo arresto sin derecho a fianza por el servicio de inmigración y control de aduanas. Bien, de esta forma llegamos al final del noticiero Ciudad 2.0 en la primera emisión. Agradecemos el favor de su atención, pero antes lo vamos a dejar con la columna de Víctor Hernández, sin censura, en donde muestra un tema interesante con respecto al tema ya sonado del Casino Royal y dice en esta columna que, bueno, estamos siendo una sociedad muy pasiva. En parte se tiene razón. Hipócritas hasta cierto punto porque pedimos mucho y esta es una tendencia que yo he estado viendo también en muchas redes sociales, en otro tipo de columnas, que la gente ya está, estamos tomando más conciencia y decir, bueno, pues el gobierno no está siendo suficiente ¿por qué no empiezas tú por tu casa? ¿Por qué no te preocupas por criar bien a tus hijos para que cuando lleguen a tener 35 años, o 18 años como el niño que... No tantos, ¿verdad? 18 años como el niño que prendió fuego al casino, ¿por qué no preocuparse para que cuando lleguen a esa edad no sean hombres de mar, no? Así es. Entonces, qué bueno que la sociedad estemos haciendo ese tipo de reflexión y dándonos cuenta que también es nuestra la responsabilidad de detener el crimen desde ahorita, porque si no, en 10 años cuando los niños, que ahorita son niños, ya crees que más pasas van a seguir igual y la violencia pues no se va a detener nunca, ¿no? Vamos. Vamos a dejarlos con este video grabado de Víctor Hernández, su información muy atinada siempre y bueno, con esto concluiríamos el noticiero, le pedimos que nos acompañe en punto de las 2 de la tarde al noticiero de Ciudad 2.0 Segunda Emisión con Daniel Hernández y Miguel Ángel Hernández. Sí, a nosotros viene Marca. ¿Hoy viene Marca? No, hoy viene Marca. Ayer estuvo Marca por la tarde y cambió un poquito la programación, él estará hasta el viernes, posiblemente también a la misma hora en la tarde, 3 y media. Bueno, de todas maneras, los dejamos con el video y el día de mañana acompáñenos en punto de las 8 de la mañana. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio de análisis y reflexión Hablemos Sin Censura. Este día vamos a dedicar a los hechos registrados en el Royal, en el Casino Royal de Monterrey y su relación con el combate a la impunidad. México, como Durango, ha estado inmerso en los últimos 3, 4 años en una escalada de violencia y sangre. Acontecimientos como el de Monterrey, de pasado jueves, en donde resultan muertas 52 personas, en su gran mayoría gentes grandes, mujeres, que iban a divertirse al casino. Hechos como los que se suscitaron en el municipio de Pueblo Nuevo hace 2 años, en donde también el crimen organizado ultimó a toda una familia, incluyendo a menores de edad, a 3 menores de edad en el poblado Naranjos del municipio de Pueblo Nuevo. Situaciones como las de Tamaulipas, en donde ultimaron a decenas de migrantes, son acontecimientos que indignan, que llenan de impotencia a la sociedad mexicana y que son realmente un atentado de esa humanidad condenado por los organismos internacionales y por la comunidad internacional. Pero, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué, a pesar de que en los últimos 4 años el gobierno de Felipe Calderón ha venido invirtiendo miles de millones de pesos en programas de equipamiento a las policías federales, estatales y municipales? ¿Por qué la violencia no cesa? ¿Por qué esta incertidumbre o esta larga noche en la que nos ha metido el crimen organizado no concluye? A pesar de los miles de millones de pesos invertidos en programas de capacitación a policías, en equipo sofisticado para echar a andar programas de inteligencia, capacitación, de compra de equipo, helicópteros, armas sofisticadas. ¿Por qué esto no baja? Al contrario, nos siguen registrando hechos como los de Monterrey. Por una simple y llana causa. Hemos trabajado en los valores, pero no hemos atacado con fidelidad, con entusiasmo y sobre todo convencidos el que es el que nos ha metido.